Oscar Fernando y Diana Patricia Sánchez Oscar Fernando y Diana Patricia Sánchez Oscar Fernando y Diana Patricia Sánchez Sabía muy bien que pronto te perdía, sabía muy bien que todo terminaba Y hoy solo en mi alma han quedado cenizas, mi polvorienta angustia desolada La soledad cuando viene lo avisa, tu soledad que me partiste el alma Cenizas de mi mal, presuroso huracán de tinieblas y heridas Saliste sin hablar, yo no pude gritar lágrimas que corrían Con tu mirada fría, me enseñaste el final Los arroyos corrían, esa noche infernal Los arroyos corrían, esa noche infernal Cantos, casas, tías Como te aprecias, rata, así que es Yo sé que todavía no vas a comprender Las razones que a veces obligan a un hombre Y aunque ya para mí llegó el anochecer En mi esperanza muerta siempre te amaré Y loco por las calles, y loco por las calles gritaré tu nombre Palpaba con tristeza tu olvido, mi horizonte de penas se abría Y por lo mal que me porté contigo, me vi humillado en mi melancolía Por el camino que había recorrido, llegó la angustia de mi fantasía Y entre mil penas, estoy confundido, llegó el ocaso de la vida mía Cenizas de mi mal, presuroso huracán de tinieblas y heridas Saliste sin hablar, yo no pude evitar lágrimas que corrían Con tu mirada fría, me enseñaste el final Los arroyos corrían, esa noche infernal Los arroyos corrían, esa noche infernal Jairo Serrano, cuando te recordamos